En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridas hermanas y queridos hermanos de la cuarta misa de hoy, hoy le damos gracias a Dios muy poderoso, de una forma muy especial, por la identificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, a quien desde niños siempre hemos venerado, y que siempre nos preguntábamos, una y otra vez, a qué se deberá que José Gregorio no ha sido beatificado como otros, si todos sabemos que es santo, que su vida ha sido de la vida de santidad, y ha tardado bastante, pero gracias a Dios que ya ha sido beatificado, y esa es la razón por la que hoy queremos dar gracias a Dios, especialmente nosotros, los venezolanos. Y decirle al Señor que estamos agradecidos de que nos haya enviado a su iglesia, a este mundo, personas como el doctor Gregorio Hernández. Y vamos a celebrar estos santos criterios, no sin reconocer previamente que somos pecadores, y que allí sí que es importante que Dios nos sane de los afanes y de las enfermedades del cuerpo, pero también del alma. Vamos a reconocer nuestros pecados diciendo, yo confieso ante Dios con lo poderoso, y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios con lo poderoso, venga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en tu cielo, y en la tierra a patrofones que ama en tu cielo. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, rey celestial, Dios Padre, todo poderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, por debajo de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra pública. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, el justo se alegra por tu fuerza, y cuando goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su ánima. Oh Dios, que has puesto a tus santos como modelo y defensa en nuestra franquidad, para hallar el camino de la salvación. Concedo, Señor, al celebrar esta santa misa en acción de gracias, por la bienificación del Dr. José Gregorio Hernández, caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios, tierra y reina, cumplimos la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video